Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Salma y mi nombre es Ruth. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hacer un reto super genial que estuvimos viendo a través de las redes sociales y este es el reto de la mascarilla negra, nos vamos a poner las dos mascarillas negras en nuestra cara. La primera que logre quitarse la mascarilla de toda la cara es la que gana y pues obviamente la perdedora va a tener un castigo que ustedes van a poner en los comentarios. Es que vamos a comenzar este reto. Y bueno después de esperar como 452 horas, está mucha luz. listas, no podemos hablar mucho, por eso no se burlen de nuestras expresiones en ese momento. Ay Dios mío, no me puedo reírme, no puedo ni reírme ni nada. Entonces vamos a comenzar a quitarnos esto, la primera que se lo quite gana. ¿Están listas? ¿A la cuenta de tres? Sí. Una, dos, tres. No se me quita la gana. ¡Aaah! ¡Ay no, sí duele, sí duele! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Dios santo, creo que están los vejitos bellos. ¡Ah! Yo termino llorando, no se me suena. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, no! ¡Dejalón! ¡A la de tres! Sí, aquí tengo algo de jalón. Ya. Ahora estoy calabando. Ay, no, el de la cara, el de la cara, cerca de la forma del demás. Sí. Ay, no, no. No lo voy a jalar, no lo voy a ver. ¡Ah! 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 ¡Casi me quito todo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, yo estoy llorando! Ah, mi cabello Sí, ahorita me jalo Por eso me lo quité primero de la frente Ay, no, es que cerca del ojo Es donde duele un buen cabello Mi cabello, mi cabello No, es que Duele un buen No, es que Aquí hubiera cerrado Una buena depilada con este Ay, no, no No, no No, no, no Ya me matamos un poquito Ya me matamos un poquito Ay, no, no Ah 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 Se escuchó horrible. No manches. Después de este reto, pues les vamos a dejar una encuesta en la parte de aquí arriba en este momento, va a estar apareciendo, para que puedan ustedes votar y decir quién fue la que ganó o perdió, porque la verdad este reto sí estuvo muy difícil, de verdad mi cara me duele demasiado, es un reto muy doloroso y la verdad mi respeto a todas las personas que utilizan estos productos de belleza para verse geniales, porque mi respeto, o sea, me duele la cara, de verdad, me duele, pero arde, arde la cara, pero bueno. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, ojalá les haya gustado muchísimo y nos regalen un like en la parte de allá abajo y se suscriban si es que todavía no lo han hecho. También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí. Recuerden que tenemos video cada semana y la verdad esperemos que compartan mucho este video porque de verdad nos dolió demasiado. Las personas que compartan más este video van a estar apareciendo y les vamos a mandar saludos, así que esperemos mucho su apoyo y háganlo porque de verdad nos duele la cara. Pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Bye! 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 Bye!